Hola. ¿Lista para escuchar español? ¿Puedes repetirlo? Hola. ¿Lista para escuchar español? Sí. Perfecto. Esta es mi última composición. Se llama El secreto del éxito. Perfecto. Esta es mi última composición. Se llama El secreto del éxito. Perfecto. Enfócate en lo que quieres. Enfócate en lo que quieres. Declara tus intenciones. Elimina todas las creencias autolimitantes. Autolimitantes. Siente el resultado. Siente el resultado. De aquello que quieres. De aquello que quieres. Obtener. Obtener. 6463 sin stereotype. Enfócate en Trab turbo. Siente el resultado. Gracias por ver el video.